Bueno mi gente, hoy traigo un Freightliner, le puse el Mario, es rojo con azul Vamos a tirarnos una ruta de Guasamota hasta Durango Y creo que el título lo puse mal No, todo bien No, todo bien No, todo bien No, todo bien Esta ruta es muy complicada, y bueno para mi, ya la he recorrido, siempre tengo daño en el trailer o en el camión Me iré con calma por ahí conduciendo para tratar de no tener asientos Tiene freno del motor Tiene freno del motor No, 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 no como se levanta la goma de atrás, aquí siempre es un problema vamos a ver que es la de bamba Dímelo family, aquí tengo el problemita aquí en esta ruta, siempre me pasa lo mismo brother la plataforma es muy baja, entonces se me queda ahí destoqueado la de bamba no funciona aquí brother eso es lo malo, cuando hacen un mapa y pasa esto o sea que es un problema grande es muy interesante pero aquí voy a tener que utilizar la cámara cero, lo que no quería o sea lo que no quería hacer y mira como quedo es lo malo de esto brother, la plataforma es muy baja, se ha puesto ahí, para mi mal hecha mira como quedo el camión si veintiuno de daño contra ellos si veintiuno de daño contra ellos y mira como quedo el camión y mira como quedo el camión o sea lo que se levanta y mira como quedo el camión es un granito ¡Suscríbete al canal! 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 No, no quiere subir el camión. Pues no sé si nos quedamos o no, pero ahora mismo aquí nos estamos quedando. Es como ahora mismo, este problemita así, uno tiene que hacer esto, mi hermano, de verdad. O sea, abandonar. Conseguirle una mercancía si queremos hacer esta ruta y tiene que ser algo. Ahora me cambiaron todo. Me han cambiado todo. Me han cambiado. Por favor. No se puede hacer esto. Gato. 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 voy a tener que coger otra mercancía acá arriba y acá aquí no o sea yo no puedo pasar esto voy a intentarlo una vez más a ver lo intentaremos una vez más a ver no que son plataformas demasiado no Noticias Caracol ¡Gracias! Me voy a tirar por el lado izquierdo donde se supone que no puedo tomarlo y espero que no venga ningún auto a ver si por lo menos paso por aquí ¡Gracias! Me voy a meter acá a este lado Vamos a dar paso, hermanito Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! No era, ehm... quería bajarlo Pero no me acuerdo donde estaba ese punto Tendría que verificar en Steam a ver si lo tienen ahí, porque este yo lo descargué de Steam. Hoy me traje a Shaggy nuevamente, aquí me voy a tener que abrir para ver si logramos subir. Y este me dejó... Fue la única forma que yo creo que podía subir por ahí. Suena bien este motor. Le puse un motor de 700 caballos de fuerza a este camión. Oye, este está medio complicado. Muchos vehículos. Y espero que aquí no se me quede este camión. Espero que aquí no se me quede este camión. Bueno, me tendría que ir al paso de estos camiones, porque... Meterme en una curva de esta y pasar, va a ser difícil. Yo agarrando velocidad y ellos disminuyendo. Vamos por aquí. El que venga, se va a tener que aguantar. No ves nada, Family. Bueno, ahí le puse las luces largas. La ruta está buena. ¿Qué pasa? No entiendo por qué el horario, bueno sí, ahora salen a 10 y como quiera tengo que descansar el muñeco. Bueno sí, ese es el problema, si lo tuvieras a 720 y yo transmitiendo, lo ves mucho mejor. Ya, eso fue lo que estaba hablándole, que tiene que estar viendo un juego de Minecraft. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Esta ruta del entero del puerto es un área de descanso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora esta ruta siempre me la ha tirado de noche Porque no hay área de descanso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya salí Perfecto Fallo del motor Pobre camión Salimos No, todavía falta el curva, pero ya para allá Que ya vea este ahí, sin foco Déjame empezar un momento ahí, con ese link No, acá no, el celular no me está dejando El Safari no lo permite No crees que es el de la misma computadora No, acá no me está dejando Mira que es la curva Y esta muñeca no brotaba antes Se va a dormir Tendría que haber puesto esta zona de descanso aquí cerca Oh si Vamos para allá de motor Wow Bueno Si conduces como estoy conduciendo yo O sea, no vas a vivir Eso está en lo cual ya Vamos 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 Cinco de la mañana Oh 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 se va a ver, se va a ver, se va a ver no hombre, leo el comentario ahora a 100 km por hora en donde si yo voy a 50 km por hora no lo llego así es imposible sigue sigue derecha tiene fuerza viste el Mario la 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Durango! Ya llegamos ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Se ha dormido! ¡Rápido! 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 Tengo un problema y si pongo la muñeca a dormir hasta ahora posiblemente como a las 7 de la noche se levanta mira la muñeca es una mujer la que conduce el camión es una mujer es una mujer es una mujer si o si no se va a conducir es una mujer 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 a ver si la cogemos de día completa pero donde voy donde quiero ir es casi bueno es posible es una mujer tiene que ser alguna mercancía pequeña porque este camión o sea el chasis es 6x4 nada más o sea no varía allá al menos necesitaría un camión yo creo 6x6 con el chasis y este no lo tiene al menos que intentemos comprar otro camión y el problema es que el único sitio que ha descubierto es el centro que no pasa aquí no voy a poner a descansar a ver las 3 y 45 no creo no creo no creo que pueda tirarme esa ruta de día supongo que no va a descansar y es acá esto es imposible esta ruta cortita aquí es imposible entrar allá hermano yo no puedo pasar con ninguna de estas mercancías por aquí bueno sin carga si bueno sin carga sin carga puede pasar es aquí es aquí es aquí mi hermano esta es caneras bueno esta es caneras es 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 hay un torneo muy bien 5 y creo que es creo que es creo que es hacia acá esta esta ruta esta ruta pero son las 3 y 48 de la mañana la mañana y este yo no puedo pasarlo yo intenté pasar esto no y esto también va a ser imposible tomala tiro solo toma la tiro solo y 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 no pasa y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé si tenía el... El micrófono... El micrófono... El micrófono... El recorrido... Porque es que... Tanta curva mi mano me tiene... El micrófono... Y... Y... El micrófono... 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 bueno, llevamos a 65 toneladas yo creo que por eso mirá que acá un poco ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa este camión? Pues este cambio le está cortando brother, por cual motor que le metimos, para el 7. Son 1.65 toneladas que llevamos, y le cuesta. Me cuesta. Y suerte que no hay culpas, o sea. Si es mucho para eso. Ya vamos al tren de U-Story. Empezamos a parar un parque de diversiones. Vamos al tren de U-Story. Vamos al tren de U-Story. Vamos al tren de U-Story. Y aquí pasó algo. Están esos camiones detenidos brother. Aquí pasó algo. Vamos al tren de U-Story. Competencia. Holy shit. Competencia. ¡Muchas gracias! No. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 mucho bus mucho bus no sé si será por la actualización espera, vamos a acabar este directo por aquí vamos a coger la rampa esta a ver si se van a ver la no sé para que una cuesta de esas de ay no para que sirve la cuesta esa de los troces sin freno explícame no me le vamos a la carrera no podemos no 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 aquí se acabó no 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 Bye bye